¿Cuál es la mayor victoria de una gata sobre un tejado que había de integración? ¿Tú lo haces feliz en la cama? ¿Por qué no me pregunte si él me hace feliz a mí en la cama? No, porque yo sé eso. Bueno, algo anda muy mal. Ustedes no tienen hijos y mi hijo se está convirtiendo en un alcohólico. Me imagino que suelo resistir. Gracias por ver el video.